Un sistema operativo es el software principal o conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación de software, ejecutándose en modo privilegiado respecto de los restantes. En ese sentido, resulta importante la asignatura de sistemas operativos. En esta asignatura se desarrolla un nivel intermedio, la competencia específica de uso de herramientas modernas, la relevancia de la asignatura reside en entrenar al estudiante para describir y emplear las funcionalidades de los sistemas operativos actuales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de implementar configuraciones de trabajo del sistema operativo considerando aspectos de eficiencia, efectividad y licenciamiento. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!